Lo primero es que le tienes que hacer una llamada de te quiero sin que se le espere, diciéndole cuánto lo amas o lo aprecias o lo quieres. Cada vez que puedas, recuérdale qué fue lo que te atrajo a ti de esa persona, ya sea lo que te guste más de esa persona o digamos la cualidad más importante que tiene esta persona. Mi tercer consejo es que sean ustedes mismos, sé tú misma o tú mismo, ya que tu personalidad fue la que atrajo a esa persona especial. Haz una cena especial, invítalo o invítala a comer, ya que como dicen por ahí, el amor entra por el estómago. El quinto consejo de mí para ustedes el día de hoy con su pareja o persona especial es que no planeen, salgan un día de estos y vean qué les depara el mundo. Y el sexy último también tiene que ver la comida pero un poco más especial y es un desayuno sorpresa. Qué cosa más hermosa que uno levantarse con un buen desayuno. Barriga llena, corazón contento.